hola bachan learn querido sigo redes de mi canal vean vídeos en mi canal alibram jehan fui visto viajando con el amor que esconde de todos todos los de todas están en mi noticias no olvides suscribirte en mi canal activar las notificaciones y presionar el botón de me gusta antes de ir a mis noticias estás atentos en mi canal elibram jehan es uno de los jóvenes actores que hay llevado su nombre a lo más alto con las series de televisión emanet se las arreglo para llamar la atención con sus actuaciones exitosas y su postura carismática jehan también ha sido objeto de curiosidad con su vida privada siempre están en la agenda de la las páginas de las revistas que están consultar con su coprotagonista en las series de televisión emanet pero el dueño quiere que se sepa que están juntos temen que esto tenga un impacto negativo en sus carreras esta vela de secreta se reveló una vez más cuando la atraparon bailando en la boda con la turcola la exitosa actriz alibram jehan fue captada por las cámaras mientras relativa un bello romántico en las ceremonias de boda de la bella actriz alibram jehan fue captada por las cámaras mientras relativa un bello romántico en las ceremonias de boda de la bella actriz alibram jehan y sus amigos cercanos estos momentos fueron recibidos con gran emoción por las fanaticos y encontraron una amplia cobertura en las páginas de las revistas el amor de alibram jehan y satürkola permaneció oculto durante mucho tiempo y así surgió juntos sin embargo el amor de alibram jehan y satürkola también ha revelado una situación que hace que uno se pregunte como el amor de las celebridades en general no solo el de ellas pueda permanecer oculto por mucho tiempo los actores famosos les cuenta lleva su vida probado porque son señores constantemente por los medios a veces se reúnen con la que se reúnen el secreto para mantenerlo en secreto a veces la niegan por un tiempo para confundir al público sin embargo debido a la aguda mirada de los medios y la los seguidores de sus fans estos secretos suelen salir a la luz después de un tiempo adiós y